bienvenidos a este comentario de noticias al día buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos regalen en su fina atención los ciudadanos debíamos estar acostumbrados a lo que cualquier político que declare que no va a ser es simplemente lo contrario en meses pasados maría eugenia campos sobre todo cuando quería reelegirse aseguró que de ninguna manera habría aumentos al impuesto previal hay quien dice lo está cumpliendo porque no es un aumento pero solicitó al congreso del estado que se hicieron ajustes que vienen a ser iguales o peores que un aumento al impuesto previal y ahí tenemos que los señores diputados por supuesto los del pan y algunos que otros satélites de esos que les gusta quedar bien y acomodarse con los que tienen el poder y la mayoría del congreso como partido acción nacional votaron a favor de que se hicieran ajustes en todos los municipios en el coro del impuesto previal los que se opusieron los que se abstuvieron pero más los que se opusieron dicen que se opusieron porque sería un atentado a la economía de los ciudadanos que de por sí estamos en los últimos tiempos hasta la coronilla en una situación que se compara con las peores crisis que hemos tenido en en chihuahua económicamente y ahí tenemos que la alcaldesa y los diputados del pan incumplieron su promesa y nos aumentan el impuesto previal digan lo que digan lo señalen como lo señalen no es más que un impuesto que nos va a obligar por imposición a pagar más dinero del que podemos pagar entonces cuando le digan que no pues ya saben que es que sí salvo que las cosas pudieran alguna vez cambiar y fueron otros los destinos que tuvieran los fines políticos aun cuando tan acostumbrados estamos a que nos digan la mentira a lo mejor llega el partido de la esperanza y entonces volviéramos a tener la experiencia de lo que digan no sería un sí pasen un muy buen día